Numerosos centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y centros de educación de personas adultas de Guadalajara trabajan estos días en torno a la figura de las mujeres con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la mayoría de los centros de infantil y primaria, los alumnos han colaborado en la elaboración de carteles que se exponen en sus fachadas e interiores. En educación secundaria, las actividades se han centrado en la elaboración de textos sobre mujeres de Castilla-La Mancha, fomentando la investigación de los alumnos para acercar a las grandes figuras femeninas olvidadas de nuestra historia. También se han leído manifiestos, adornado los centros con lazos morados y organizado exposiciones como la del Instituto Luis de Lucena de Guadalajara, donde el alumnado de formación profesional de peluquería ha realizado trabajos especiales de caracterización en sus clases con las cabezas de maniquíes con las que hacen sus prácticas.